Estamos en el Azteca, somos México y tenemos que ganar. Todos aquí en el grupo sabemos la responsabilidad que representa el portal de esta playera. Con Rafael Márquez, Néstor Araujo y Andrés Guardado incluidos, este jueves se reveló la lista oficial de la Selección Mexicana de Fútbol para disputar la Copa Confederaciones Rusia 2017. La Federación Internacional de Fútbol Asociación se adelantó al técnico colombiano Juan Carlos Osorio, y dio a conocer el nombre de los 23 seleccionados. Aunque el mismo estratega indicó la víspera que Márquez, Guardado y Araujo tienen problemas físicos y que alguno podría quedar fuera, al final los tres están en la lista definitiva y harán el viaje a Rusia. De los 29 convocados la semana anterior, Jesús Molina, Jesús Dueñas, Jorge Hernández, Orbelín Pineda, Jurgen Damm y Jesús Gallardo fueron los descartados, quienes seguramente disputarán la Copa Oro 2017. Notimex.